Si vos en tu idea planificás y decís las cosas como son, es mucho más claro y se ahorran un montón de problemas. Porque ¿qué pasa? Vos si no generás expectativas y después generás confusiones y generás enfrentamiento entre la gente. Si los políticos fueran más claros y fueran más lineales, tendríamos mucho menos enfrentamiento entre la población que es justamente lo que tenemos que evitar. Entonces, en los vaivenes o en ser tibios es donde yo entiendo que se generan los mayores problemas. Vos podés compartir o no, pero tenés que saber a dónde caminar. Entonces, eso simplemente me parece que las idas y vueltas son las que no suman. Porque atrás de las idas y vueltas siempre hay negociaciones que nosotros no nos enteramos nunca cuáles son las negociaciones. ¿Qué hay a cambio? Entonces, ese es un punto. Entonces, si nos afectamos de que queremos ser transparentes en nuestra gestión, también tenemos que tratar de que las negociaciones sean en público, no sean privadas. Y en esto, indefectiblemente, ¿qué es lo que nos están llevando? Un camino sin salida. Por ejemplo, a cada comerciante nos van a sentar individualmente a negociar nuestra tasa porque van a ser alta. Y entonces, eso genera leantelismo. Y yo, a su vez, le debo un favor cuando me siento con el Ejecutivo, con el señor Contardi, a negociar mis tasas. Porque para eso están las cámaras y para las instituciones, para discutirlo y para llevarlo adelante. ¿Usted ha encendido como cámara que no han sido tenidos en cuenta en esta nueva tarifaria? Pero no hemos tenido en cuenta, escuchame, están discutiendo, tiene una tarifaria, Tormann, que no coincide con la que tiene Sana. Entonces, ¿cómo me pueden decir que tienen tiempo para discutir cuando no coinciden siquiera la tarifaria que tienen ellos? Es burdo, es mentiroso. Todo lo que te dice que lo van a cambiar, lo anotan en un papel y al otro día lo vuelven a multiplicar, no solo a sacar. Entonces, más evidente lo que está pasando ahora, que Sana dice una cosa en la tarifaria que tiene y Tormann dice otra, eso es lo que ha pasado permanentemente, es una constante en este año y pico de negociación.